El sector discapacidad de la zona sur de Nueva Cuenta se reunió este jueves con el gobernador departamental con el fin se les apoya en varias necesidades que tienen en la actualidad como también abordar temas sobre las oportunidades de empleo e identificación de sus miembros. Tenemos esta oportunidad verdad donde estuvimos con el señor gobernador y miembros desde el PRAC y de Honduras para todos donde hemos enfocado nosotros las necesidades básicas de nuestra institución y de las personas en general con algún tipo de discapacidad. Mire nosotros pretendemos documentar verdad a las personas con discapacidad con un carnet de discapacidad donde este carnet que tiene mucho beneficio para la persona con discapacidad los descuentos verdad las compras que se hagan en farmacias los hospedajes en hoteles cómprate comida viajes a extranjeros por aéreo en barco entonces allí está el descuento y todo todo empresario tiene que dar este descuento se trataron otros temas como que es el empleo digno de las personas con discapacidad vamos a sociabilizar este tema de porque es un poco delicado verdad porque hay que hablar con las empresas públicas y privadas donde den la aceptación de las personas con discapacidad que puedan laborar con ellos. Mire nosotros somos una membresía un poquito bonita verdad 257 personas que integramos ALMI verdad entre profesionales verdad letrados y no letrados como decimos y otros que tienen conocen su oficio entonces nosotros los tenemos a cada persona con una ficha de afiliación donde allí se detalla si es profesional o no o si conoce un empleo o no lo conoce. ¿Cómo formar parte de ALMI? Tener una discapacidad verdad el primer requisito y generar algún tipo de información los documentos son tan básicos que es la copia de la entidad un dictamen una constancia médica dos fotos tipo carnet y una foto postal donde haga ver la discapacidad de la persona. ALMI tendrá en los próximos días una nueva oficina y asimismo envían un mensaje de solidaridad y apoyo a la sociedad sureña para con la institución. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Cristian Escaño